Con la aprobación del Consejo Estatal de RSE aún reciente, Media Responsable ha aprovechado la celebración de la jornada Corresponsables para presentar la tercera edición del anuario Empresa Responsable y Sostenible. Durante la jornada celebrada en Madrid, Administración, instituciones y empresa privada han debatido acerca de la actualidad de una disciplina en auge en España, pero a la que aún le queda mucho camino por recorrer. En España tenemos uno de los proyectos de los programas más importantes de las subsidiarios a nivel europeo. Hace años creamos ya el Departamento de Responsabilidad Corporativa, que está ligado a la dirección de la empresa, donde está incorporado también el Departamento de Comunicación y donde forman parte todos y cada uno de los responsables de cada una de las áreas de la compañía. Bueno, el impacto siempre es positivo. En cualquier caso esto siempre es una apuesta a medio o largo plazo y cuando arrancas con una iniciativa de estas características en el año 2006, como hicimos nosotros, seguramente los resultados tangibles y reales no los tengamos de una manera muy clara hasta 2009. Yo pienso que cualquier empresa que quiera estar en el mercado a largo plazo tiene que tener una reputación y una implementación de una política de responsabilidad corporativa sustentada.